Sean todos bienvenidos una vez más a MicroCulto, mi nombre es Cami y el día de hoy les traigo algo que lo estamos tratando de convertir en una tradición dentro de lo que es MicroCulto, que es el Open House, que el año pasado tuve la suerte de ser voluntaria, años anteriores también. Lamentablemente este año no pude quedarme, pero le agradezco mucho a la organización OH que nos dejaron participar siendo prensa para contarles y mostrarles un poquito más de lo que son estos lugares. Si no lo vieron al programa que estoy hablando del Open House vayan a nuestras redes, vayan a verlo porque está muy interesante. Me estuve moviendo un poco por lo que es la parte antigua de lo que era Rosario, con fachadas antiguas también, pero vamos a empezar un poco con una casa que era Casa PI. Y es todo lo que voy a decir porque es una casa personal en las cuales, si les digo la dirección, me digo que les voy a estar mandando un poco al frente. Así que arranquemos con nuestros matecitos y les empiezo a contar un poco las historias de los lugares a los que fuiste. Bueno, para empezar esta casa está construida y hecha por las mismas personas que están habitando, que son unos arquitectos, la verdad que sumamente piola. Lo que quisieron hacer en un espacio bastante chico, algo bastante funcional. Pasando también a otra de los lugares que visitamos, me tomo mi matecito por lo que es el Hotel Gran Central, ex imperio también. Bueno, fue construido en el siglo XIX, tiene algunas líneas moriscas, se le dice también moriscas, a los que son descendientes de la población española musulmana. Desde el 2016 sus nuevos dueños son el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Y eso fue todo lo del sábado, porque el Open House se compone de 48 horas en las cuales, para quienes no saben, es un evento internacional en donde podés entrar a lugares que generalmente no están abiertos al público. Llevando ya para el domingo, que tuve una invitada especial, que en este caso fue mi hermana, nos la vamos a estar encontrando en algunas imágenes porque la señora no paraba de aparecer en las tomas. Pero bueno, fue bastante copada, le interesó un montón la historia. Y mostrando un poco, estamos viendo ahora lo que es la iglesia anglicana de San Bartolomé, que queda en Urquiza y Paraguay. Es un lugar bastante icónico, se podría decir, tiene rasgos italianizantes. Y casi al lado, ya por Paraguay, nos encontramos con el club alemán, que tiene, buscando un poco la historia, está buena, es interesante, pero es bastante larga, así que por ahí podríamos hacer un par de especiales sobre lo que es la inmigración que tuvimos, estén actualizándose. Bueno, la casona que estamos viendo, en realidad, era la casa de Rafael Candia, era de la familia. Quienes no conocen a Candia, fue un arquitecto muy reconocido en Rosario, hizo muchos de los edificios históricos que tenemos acá. Uno de ellos, por ejemplo, lo fuimos a ver hace unos microcultos atrás, que fue la reinauguración de La Favorita. Que si no vieron ese capítulo, vayan a verlo. Que también, en otro episodio de Microculto, estuvimos contando lo que es la historia de La Favorita. Finalmente, este open house lo hice con mi hermana. En 1965, lo que es la sociedad alemana, decide comprar el terreno, ya no era parte de lo que era la familia Candias, lo venden a posteriori, y a partir de ahí se lleva a cabo lo que es también el club alemán, que hoy en día conocemos. Antes era bastante difícil poder ingresar, pero hoy en día tienen un bar que se está por abrir. Y también tienen un sector que está muy bueno, que es de bolos. Así que no se lo pueden perder. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau, chau.